¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿No se los encuentren súper súper bien? Vamos a empezar con este nuevo video. Hoy vamos a intentar dominar la habilidad de hacer malabares. Como les comenté en el video anterior, esto es algo que empecé a practicar desde antes, pero no lo he dominado al 100%, que sería lo mejor hacer algo como... hacer dominadas por 30 segundos consecutivos y tirar una sola pelotita. Pero para esta serie quería empezar con algo que de verdad empezara desde cero esta habilidad y por eso decidí de lanzar cartas. Si no han visto ese video, aquí abajo en la descripción se los voy a poner y también al final del video, por si quieren verlo. A pesar de que no he practicado esto desde hace muchísimo tiempo, es imposible que vuelva a empezar desde cero por cómo funciona la memoria del ser humano, sobre todo en este tipo de habilidades. Existen dos tipos de memoria, explícita e implícita. La memoria explícita es cuando quieres recordar algo de forma intencional, ya sea algo así como una receta de cocina, las reglas de algún juego nuevo que estás aprendiendo o las cosas que le es para la escuela. Y por el otro lado, la memoria implícita son cosas que no recuerdas de manera intencional y que de forma inconsciente se guardan en tu memoria. La memoria implícita en algunos casos también puede ser llamada memoria muscular y son estas ciertas habilidades que nunca olvidamos, como por ejemplo andar en bicicleta, que aunque dejes de andar muchísimos años, te vuelves a subir en una y sabes andar. Y pues esto es algo que nunca se nos olvida, pero al mismo tiempo es súper difícil explicarle a alguien qué es exactamente lo que tiene que hacer para poder andar en bicicleta. Un ejemplo rápido para poder diferenciar estos dos tipos de memoria, por ejemplo ahorita escribe en tu teclado, ya sea en tu compu o en tu celular, la frase Anita Lava Latina. Súper fácil, ¿no? Esto quiere decir que te sabes el teclado de memoria o al menos está dentro de tu memoria implícita. Pero si ahora te digo, en orden dime todas las letras de la segunda fila del teclado, ya no es tan fácil, ¿o sí? A ver, es ASD, ASD, M, no. Y bueno, esto pasa porque esta ya es memoria explícita. Hacer malabares evidentemente implica la memoria implícita, por lo que debo recordar en algún momento el avance que llevaba de esta habilidad y me llevará, o debería llevarme menos tiempo, aprender esto, dominarlo, hacer los 30 segundos sin que se me caiga, que si lo hiciera por primera vez. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Estas son las típicas pelotas de estas de esponja dura. Y espero que se vean bien. Entonces, vamos a empezar. Esto lleva algo de tiempo la primera vez. Me acuerdo que yo cuando empecé a aprender era, pues, primero con una mano. Pero, pues, el secreto era más concentrarte en la pelota que avientas, aventarla bien, porque la otra, pues, como por reflejos la puedes atrapar. Está más difícil de lo que pensé 30 segundos. Sientes así que vas muchísimo tiempo y en realidad vas como 10 segundos. Había empezado bien y ahorita ya ni siquiera puedo hacer 3 seguidas. Lo peor, lo peor de todo es cuando chocan entre ellas, porque es ya imposible recuperarte de eso. También me acuerdo que para empezar era como concentrarte en este movimiento. Aventar, aventar, atrapar, aventar, aventar, atrapar, aventar, aventar, atrapar. Y bueno, igual con otra mano, aventar, aventar, atrapar. Y ya después, como que te da confianza de volverlo a hacer y así es como aprendes más rápido. Así, aventar, aventar, atrapar. Aventar, aventar, atrapar. Y así, rápido vas aprendiendo. Nada más que 30 segundos es un buen de tiempo. No sé en qué concentrar mi mente. Estoy contando ahorita como cuántos lanzamientos hago. Y cuando hago 20 voy como a 10 segundos, pero siento que se estresa mucho mi cabeza. Entonces no sé en qué tengo que pensar mientras hago los malabares. No sé en qué tengo que pensar. No sé cuánto tiempo hice. No sé cuánto tiempo hice. No sé cuánto tiempo hice. No sé en qué poor办. No sé en qué nurses otros días. Y así en qué lenguaje. No sé en qué lenguaje se te metas. Y así en qué ruptura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!